Música Analizar las oportunidades de internacionalización que representan los Emiratos Árabes Unidos, especialmente Dubai, y las ventajas que ofrece la zona franca DMCC, ha sido objetivo de la jornada celebrada este jueves en la sede del Banco Sabadell, en Barcelona. El caso de Dubai concreto es un mercado muy diversificado, con lo cual acoge, digamos, prácticamente cualquier tipo de negocio de cualquier empresa, tanto sea una pyme como una gran empresa. En general, como Dubai ahora mismo en el horizonte tiene eventos tan importantes como la Expo 2020, y además es un país que per se no tiene prácticamente tejido industrial y por tanto tienen que importarlo todo, esto hace que sea un mercado muy muy importante para nuestra empresa exportadora. El marco regulatorio no es complejo, políticamente es un país que también está trayendo mucha inversión. En definitiva, yo creo que reúne una serie de requisitos que para la empresa española, para la empresa catalana, pues son muy a tener en cuenta. Durante el encuentro que se ha celebrado en el marco de la gira mundial de DMCC, May for Trade Life, se ha puesto sobre la mesa el potencial que representa la zona franca para las empresas españolas. Es importante para nosotros tener los negocios españoles involucrados en DMCC. Yo visité Spain a few times for tourism, for horse races and things like that, but recently I've seen a change in the culture in Spain. They're becoming more and more international. Historically, Spain was all over the world. It was a big empire, just like England at some point. But the point I was making is that we don't want to miss out, and we don't want the Spanish community also to miss out on what opportunities DMCC can provide. And through DMCC and through Dubai, which is the gateway to the Middle East, is a great way to start and look at that region seriously. It's a region that has a lot of growth that's going to come with. And at the same time, I would like a bit of the Spanish business influence also rubbing to our community in DMCC. Durante la jornada se ha destacado la posición de Dubai como el hub más importante de Emiratos Árabes Unidos y principal centro de exportación después de Hong Kong y Singapur, un destino con el que se ha incrementado la relación comercial y que tiene mucho potencial. Las relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes y España empezaron hace 46 años. Desde entonces, han crecido de una forma excelente en los sectores económicos y comerciales. Catalonia ha sido una parte importante del desarrollo económico durante este tiempo. Este evento muestra las oportunidades que existen en Emiratos Árabes para los empresarios españoles. El encuentro de DMCC se ha celebrado en el marco del programa Exportar para Crecer del Banco Sabadell y ha contado con la colaboración del Fomento del Tribal, la Cámara de Comercio de Barcelona y el apoyo del Consulado General de Emiratos Árabes en la ciudad.